Escuchen esto, una peligrosa práctica en bicicleta se está popularizando en Medellín. Esta riesgosa acción fue captada en video. Andrés Noreña, cuéntenos de qué se trata. Daniela, televidentes, lo más preocupante fue la vía donde se grabó, donde se captó esta acción. Se trata de una práctica deportiva denominada el Gravity Bike, que es bajar por pendientes muy inclinadas, alta velocidad, incluso bicicletas sin frenos. Pues lo curioso de esta práctica y lo peligroso es que esta persona estaba de cabezas en su bicicleta. Miren ustedes la peripecia que hizo a bordo de la bicicleta y esto pues evidentemente pone en riesgo no solamente la integridad de esta persona, sino también la de los conductores que a esa hora transitaban por allí por la avenida Las Palmas. Ha manifestado su preocupación la autoridad de movilidad en la ciudad de Medellín por la alta accidentalidad que tiene este actor de la movilidad. Estamos hablando de los ciclistas, más de 700 personas que han resultado lesionadas en algún incidente de tránsito en la ciudad de Medellín este año en bicicleta y seis personas que fallecieron también de manera trágica en accidentes viales, en accidentes automovilísticos que tienen que ver evidentemente con otro actor de la movilidad que es el ciclista, por eso el llamado es a la responsabilidad en estas vías tan rápidas de la ciudad de Medellín como la avenida Las Palmas.